En Casa del Tornillo Calle Martí puedes encontrar la mayor variedad de tornillos y complementos. Manejamos más de 10.000 clases de tornillos. Además en cada una de nuestras sucursales contamos con el mayor inventario, para que encuentres todos los tornillos que necesitas en un solo lugar. Siempre encuentro todos los tornillos que necesito y en entrega inmediata. El mejor surtido, la mejor variedad, los mejores productos los encuentras aquí. Todos los tornillos que necesito los encuentro aquí en la Casa del Tornillo. ¿Por qué perder tu tiempo buscando? Mejor consulta con alguien de confianza. Ven a la Casa del Tornillo, donde uno de nuestros expertos te hará la mejor asesoría y los mejores productos. Visítanos en Calle Martí, 10-53, Zona 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!